El gobierno de Nicaragua autoriza el uso de la vacuna monodosis rusa contra el COVID-19 Sputnik Flight, según el Fondo Ruso de Inversión Directa. El responsable del fondo ruso, Kirill Dimitriou, destacó que con la aprobación de este fármaco, Nicaragua verá incrementada su arsenal para hacer frente a la pandemia y podrá acelerar la campaña de vacunación. Desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamelaya, la Sputnik Flight es una versión monodosis de la vacuna basada en el adenovirus humano Sputnik V, que requiere la admisión de dos dosis con un intervalo de 21 días para la inmunización completa. El farmacéutico tiene una efectividad del 79.4% desde el día 28 después de su aplicación, según sus creadores. El resultado de los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik Life aún no han sido publicados en las revistas médicas independientes. Tanto la Sputnik V como la versión Life pueden almacenarse en una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados, y su precio está por debajo de los 10 dólares por dosis, y ambas protegen contra las cepas conocidas de la COVID-19. A principios del año, Rusia inició los análisis clínicos con la Sputnik Life y la registró el 6 de mayo, tras lo que Venezuela la aprobó el pasado 15 de mayo. Según el director del Centro Gamaleya, que desarrolla ambas vacunas rusas, Alexander Yitzburg, la Sputnik Life puede ser una buena opción tanto para la vacunación inicial como la revacunación. En nuestro país, la primera donación de vacunas en contra del COVID-19 fue recibida a principios del 2021, donada por Rusia, y posterior recibió un donativo de la OMS, quien detalla que 160.000 nicaragüenses han sido vacunados en contra de la pandemia. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.